Noche de estrellas Y tú tan bella Vocil como una flor Voz de mi corazón Flota en mi existir Toda deseada Toda querida Labios de luna y sol Lagrimas por tu amor Brotan hoy por ti Y es que tú irrañas dulzura En calor y bondad Y es mi suerte tener Un amor sin igual Conocerte me lleva a la entrega total Solo tú Solo tú Amor me entrega total Como el río Como el sol al cielo Como el sol al cielo Se entrega Amor me entrega total No hay amor igual No hay amor igual Es que tú irrañas dulzura Amor me entrega Amor me entrega total 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 Amor... Amor me entrega total Amor me entrega total No hay amor igual Amor me entrega total ¡Gracias!